www.preinscripcionesinaloa.gob.mx es la página que a partir de este lunes fue habilitada a la población sinaloense para iniciar el proceso de preinscripción, que en su primera etapa se desarrolla del 29 de enero al 2 de febrero. Esta está enfocada a hermanos de estudiantes ya inscritos en la institución educativa o bien a hijos de trabajadores. Blanca Bastidas Luna, subjefa del área de planeación educativa, dijo que hasta el momento no se han reportado fallas en el sistema por parte de los padres de familia, que actualmente se encuentran llevando a cabo el proceso en la plataforma. El módulo lo tenemos aquí para atender a las personas que no tengan a su alcance una computadora o bien que necesiten un poco de apoyo de parte de nosotros. Semana es baja efectivamente porque es tranquilo la próxima semana que es por el domicilio cercano a su trabajo o bien a su domicilio particular de la escuela donde desean ingresarlos, es cuando se da el incremento de la afluencia de este proceso. Se dijo que los pasos a seguir son sencillos, solo es ingresar al portal, seleccionar la modalidad, es decir, hijos de trabajadores o hermanos de estudiantes y posteriormente ingresar los datos del aspirante, enseguida ingresar también los datos del padre o tutor y al final imprimir el formato del alumno ya preinscrito. Lo importante que deben de tener a la mano es la CURP, acta de nacimiento y que no se les olvide la clave del centro de trabajo y el nombre de la escuela a la cual los desean inscribir. La clave es importantísima, la clave del centro de trabajo, porque puede haber muchas escuelas con el mismo nombre pero las identifican nada más por la clave. Entonces con la clave del centro de trabajo es vital para que pueda ingresar a la escuela de su preferencia. Cabe informar que las oficinas de servicios regionales de educación básica la tarde del pasado domingo fue víctima de actos vandálicos que dejó como resultado daños en un equipo de cómputo que sería utilizado para atención a los padres de familia durante este proceso de preinscripción y de cuatro módulos que se instalarían, por el momento solo tres se encuentran prestando atención en un horario de 8 a 3 de la tarde. Con imágenes y la edición de Raúl Conde, Las Noticias TVP, Paloma Gutiérrez.